El aplauso es para Cañeros de los Mochis Este gran campeonato que nos han regalado hoy en la temporada Quiero agradecer a todos los organizadores de este bonito evento Encabezados por Chevron, por Roberto Untiveros y todo su equipo de trabajo Que nos permitieron estar aquí en esta colocación del trofeo y entrega simbólica del recinto Winston Churchill escribió hace muchos años Nada se parece a la victoria Y la historia lo escriben los vencedores A mí me da mucho gusto formar parte de una historia de éxito como la del Club Cañeros Nuestro slogan dice Vas con todo, vamos contigo Así que nosotros estamos esperando que este año Al igual que todos, pero esto en particular Nuestros coñeros vayan con todo Para nosotros ir con ustedes muchachos Nuestras esperanzas, nuestros sueños, nuestras ilusiones Una vez más están puestos en ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video